Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al capítulo número 45 de la serie Survival Vanilla en la 1.19 y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior, capítulo en el que acabamos de decorar toda esta zona, construimos las carreteras de la siguiente zona, la decoramos un poquito e hicimos el primer edificio. De este edificio tengo cositas que comentaros y es que he estado cambiando un poquito el diseño, ¿vale? Ahora hablaremos un poquito de esto. Lo que quería hablaros era de este segundo edificio, esto lo he estado haciendo fuera de cámara por mi cuenta y habrá varios edificios que haga fuera de cámara, ¿vale? Así aprovecho los momentos que tengo libres pero que no puedo grabar en ir avanzando un poquito la ciudad, ¿vale? Habrá varios edificios, sobre todo los que tengan la misma estructura que otros que ya hayamos hecho y ya os haya explicado que haré fuera de cámara, ¿vale? Dicho esto, voy a explicaros un poquito los cambios por aquí. Venimos aquí a este árbol y, bueno, básicamente lo que he hecho es eliminar una franja de piedra de aquí, poner pilares para separar los distintos apartamentos y poner como una barandilla de cristal, ¿vale? Esto le da una forma diferente, no queda todo tan plano como antes. Y además, si estamos en cualquiera de estos pisos, vamos a subir, por ejemplo, a este y yo me quiero asomar, pues fijaos que tenemos por aquí una barandilla que nos permite ver mucho mejor la ciudad. Así que por eso son estos cambios. Ahora, ¿qué vamos a estar haciendo en este episodio? Pues algo que creo que va a ser bastante importante, ya lo habréis visto en el título, pero bueno. He estado construyendo este piso y necesito mucho combustible. Tengo por allí el horno automático, pero bueno, aparte de que el bambú se gasta muy rápido, tengo que ir viniendo, yendo, viniendo, yendo, viniendo y eso me molesta mucho. Después, la otra opción que probé fue carbón vegetal. He estado haciendo carbón vegetal, pero la verdad también me molesta mucho. Así que vamos a hacer la solución AFK. Y la solución AFK va a ser una granja de blazes. ¿Y por qué digo que va a ser la solución AFK? Pues básicamente vamos a ir a un spawner en el Nether, vamos a hacer una estructura, van a ir cayendo, yo estaré haciendo mis cosas, o sea, en el momento en el que, yo que sé, tenga que limpiar algo, o tenga que hacerme la comida, o tenga que tal, lo dejaré el personaje ahí AFK, se irá llenando de blazes, cuando acabe de hacer mis cosas los eliminaremos, y tendremos mogollón de combustible gratis. Esa es la intención para este episodio. Así que, vamos a ello. Como en todas las granjas que hago, lo primero que vamos a hacer es preparar los materiales. Para esta granja no se necesitan excesivos materiales, pero sí vamos a necesitar, por ejemplo, cristal, que tengo aquí bastante. Vamos a pillar nueve stacks, creo que gastaremos bastante menos, pero bueno, más vale que sobre que que falte. Vamos a necesitar también bloques de construcción. Importante que no se quemen, entonces voy a pillar... Estos stacks yo creo que es suficiente, no necesitamos tanto, ¿eh? He pillado por aquí siete stacks y no necesitamos tanto ni de suerte. Vamos a necesitar también cuatro cubos de lava. Los voy a meter vacíos, ya los llenaremos de lava allí, pero tened en cuenta que son cuatro cubos de lava. Tolvas, en principio voy a necesitar nueve. Voy a pillar once por si acaso. También necesitaremos baldosas, las voy a hacer de este material, por ejemplo, voy a hacer doce, no creo que necesitemos más, de hecho se necesitan muy pocas. Obviamente necesitaremos algún cofre para guardar los materiales. Voy a pillar cuatro, por ejemplo. Y por último, antorchas. No sé cuántas necesito, pero vamos a pillar todas estas. 64 más 10. Ah, por cierto, vamos a ir a construir al Nether. Obviamente vamos a necesitar ir un poquito equipados de pociones. Voy a pillarme cinco pociones contra el fuego. Menos mal que las tengo preparadas, ¿eh? Gracias a mi yo del pasado porque fue muy inteligente. Una vez con todos los materiales preparados, he venido a la fortaleza más cercana al portal al Nether, que es esta, y aquí tenemos el spawner, que aquí es donde vengo normalmente a conseguir las varas de blaze, ¿vale? Pero siempre vengo a conseguir a lo mejor 10, 20 y me voy. Esta vez lo vamos a hacer un poquito mejor. Así que lo primero que voy a hacer es dejar por aquí la shulker con los materiales. Voy a preparar la zona de trabajo. He cogido por aquí bloques fáciles de romper. Esto no os lo había dicho, pero bueno, como estáis en el Nether, los vais a poder coger fácilmente. En mi caso he cogido Netherrack y vamos a empezar ya haciendo el anillito o lo que va a ser la plataforma a esta base, ¿vale? Vamos a hacer, en este spawner vamos a hacer lo típico que hacemos siempre, que es un cubo. Cuidado. Un cubo donde dejaremos que caigan a una zona donde estaremos esperándolos. Básicamente lo típico que se hace en casi todas las trampas. Así que vamos a hacer cuatro hacia cada lado en la plataforma, ¿vale? Bueno, bueno, bueno. Qué rápido spawnean estos. Lo dicho, cuatro hacia cada lado. Uno, dos, tres. Y este sería el cuarto. Así. Lo mismo por aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Por ahí y por ahí. Me parece que se viene primera poción contra el fuego, o por lo que pueda pasar, porque miedo tengo de lo que viene ahora. Vale, ya tengo por aquí la mini estructura esta. Bueno, pero tú que hacías ahí. La mini estructura esta. Cuatro hacia cada lado. Y ahora vamos a rellenarlo, pero también vamos a quitar pues toda la estructura de lo que viene siendo el spawner de Blazes, porque esto tarde o temprano va a tener que irse todo. Así que primero quito esto. No me molestéis mucho. Bueno, ahora tengo poción contra el fuego. No debería ser problemático. Así que nada, voy a picar todo esto. Vale, siguiente paso. Rellenar la plataforma. Esto básicamente es para que no spawneen y poder trabajar aquí bien. Vamos a rellenar la plataforma y la vamos a llenar enterita de antorchas. Perfecto, plataforma hecha y llena de antorchas. Ahora lo que vamos a hacer es el cubo para mantenerlos dentro. Así que vamos a pillar los materiales de construcción. En este caso yo he elegido granito porque es así rojo y pues como que pega con la temática, pero podéis usar el bloque que queráis. Entonces vamos a venir aquí a un lado y a ver, este va a ser el bloque donde está el spawner. Aquí y arriba del spawner dos, dos de altura. Uno, dos y esto vendría a ser el techo. Vale, lo voy a marcar por aquí. Esto ya, techo. Y hacia abajo vamos a dejar cinco. Vale, entonces uno, dos, tres, cuatro. Cuidado aquí, me caeré. No. Cinco y esto ya sería suelo. A ver, me voy a subir por aquí. Todo esto ya sería suelo. Ahí estamos. Así son las dimensiones de la caja, por lo que ahora lo que estoy haciendo es vaciar todo esto porque aquí va a ser la zona donde se van a acumular los blazes. Cuidado con no picar el spawner, eh. Cuidadín. Con toda esta zona picada ya podemos completar la caja. Bordes del cubo completados. Ahora solo habría que rellenar el suelo y el techo. Así, todo bien rellenadito. En la parte del suelo, justo abajo del spawner, agujerito porque por aquí es por donde vamos a canalizar a los blazes. Una vez estamos en este punto de la granja, vamos a utilizar el cristal para rellenar todas las paredes y que se pueda ver el interior porque esto no necesita estar a oscuras, eh. Esto se puede ver el interior fácilmente. Caja completada. Solo me quedaría poner un poquito de cristal aquí pero voy a esperar porque aún tengo que entrar a hacer unas cuantas cosas en el interior. Ahora lo que voy a hacer es hacer pues la zona donde van a caer los blazes y vamos a estar aquí AFK consiguiendo varitas. Así que vamos a picar, por ejemplo, tres o cuatro bloques hacia abajo. Así, todo esto afuera. Vale, con cuatro de altura creo que será suficiente y ahora pues básicamente es poner un tubito por aquí que es por donde van a caer los blazes. Vamos a hacerlo de dos, por ejemplo. Después, aquí vamos a tener las tolvas mirando hasta este cofre. O sea, primero vamos a poner el cofre aquí. ¿Aquí? No, aquí es donde voy a estar yo. El cofre no puede estar aquí. El cofre tendrá que estar bajo. Sí, para el cofre tendremos que picar y ponerlo bajo va a ser lo más cómodo de todo. Entonces, aquí irá una tolva. Menos mal que he cogido tolvas de sobra. Y después esto aquí. Vamos a hacer la zona esta de almacenamiento de blazes la vamos a hacer de seis, por ejemplo. A ver, esta mirando a esta. Esta mirando a esta. Y seis espacios para evitar todo lo máximo el entity cramming. A ver, yo creo que así estará bien. Tengo aquí seis espacios. Caen por aquí y tienen espacio de sobra. Les he hecho dos de altura. Está todo bien rodeado. Entonces, solo me quedaría una baldosa. Que la tengo aquí. Perfecto. Y la baldosa va aquí para que no te acaben de ver. Y tú, en teoría, estás aquí. Y estando aquí ya no te ven. ¿Vale? En teoría. Vale, solo quedaría ahora mismo dos cositas muy fáciles y ya tenemos la granja hecha. Pillar los cubos de lava y poner un cubo de lava en cada esquina. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y quitar esta plataforma provisional. Y acabar de llenar esto de cristal. Así que voy a pillar la lava primero que nada. Con mucho cuidadito. Ahí. Uno, dos, tres y cuatro. Nos vamos otra vez. Poción contra el fuego porque esto es una situación complicada. Abrimos aquí mismo. Y a ver, en teoría, si pones los cubos de lava en los lados... ¿Por qué me ha hecho daño? Ah, vale. Ah, has spawneado tú. ¿Has sido quitar un bloque y ya se estás spawneando? Bueno, bueno, bueno. Qué eficiente. Vale. Dos. Y en teoría, lo que os estaba diciendo. Si ponemos la lava en las esquinas, da justo este agujerito que no se llena. Entonces me faltaría este por aquí. Yo entro. Y ya estoy dentro. Y por aquí, pues mira. Salgo fácilmente. Vuelvo a poner la tolva. Ahí. Y ya estaría. Completarlo de arriba. Quitar la plataforma. Y ya estamos. A ver, para esto vais a tener que tener poción contra el fuego. Sí o sí. Porque esto es una situación complicada. Ahora se van a empezar a spawnear los blazes. Tenéis la lava y bajo. La verdad que esto es un proceso delicado si no tenéis poción contra el fuego. Vamos, si no tenéis poción contra el fuego, no hagáis esto. Así que todo esto quitado. Yo podría simplemente caerme o poner un poquito de cristal por aquí a modo de pasarela. Que sí, esto también va a ser bastante inteligente. Quitamos cristal, quitamos cristal. ¡No me molestáis! ¡No me hacéis daño! ¡No me hacéis daño! Estoy protegido contra el fuego. Acabamos de llenar esto. Un espacio por aquí para yo poder pasar y poder rellenar esto con tranquilidad. Y la granja, señoras y señores, está 100% finalizada. Vamos a ver que por aquí no me vean. No me ven. Perfecto. Pues van a ir cayendo. Van a ir cayendo. Si ponemos por aquí el free cam. ¡Oh! Cuidado no te acerques mucho porque la proximidad sí quema. Vale, la proximidad sí quema. Vale, vamos a poner el free cam. Y vamos a ver lo que está pasando en la granja. Los blazes están spawneando. Están cayendo por aquí. Y en teoría no se deberían atascar. En teoría no se deberían atascar. Se me están atascando. Pero no deberían. Vale, vale, vale. Parece que se atascan pero no se atascan. Van pasando. Me quedaría por aquí. Esto ya básicamente es con propósito de seguridad. Poner una barrera. Poner una barrera. Y intentar hacer una habitación. Porque como hay un ghast por aquí y me dispare. Y yo estando afk. Se me puede liar mucho la cosa. Pero muchísimo. Así que esto tiene que tener barrera sí o sí. O sea, aquí tengo que estar seguro mientras estoy afk. Ya está todo bien rodeado. Ya estamos viendo que no se atascan. Bajamos por aquí. Ya tengo unos cuantos. Habitación completada. Esto cuando me quede afk por aquí. Pues cerraré todo. Qué justo. Qué justo que me he quedado un bloque. Espérate, espérate que consiga un bloque más. Que si no, no puedo cerrar. Ahí está. Cerraré por aquí. Nadie me molestará. Yo me quedaré aquí. Esperando a que esto se llene. Y cuando esté estrellino. ¡Faga! ¡Faga! Y bueno, pues no creo que esto dé mucha experiencia. Pero la experiencia no es lo que estamos... ¡Ech! No me disparéis, eh. Habéis visto, me han disparado. Pero como estoy protegido por las lab. No pasa nada. En teoría estamos muy bien aquí. Y estos cinco minutitos que no habrá sido más. Incluso menos de cinco minutos que estaba aquí esperando. Pues son 44 varas de blaze. Oye, no está nada mal. Esto es combustible gratis. Ale, voy a quedarme un ratito por aquí farmeando un poquito. O sea, voy a quedarme como media hora o por ahí. Y os comento qué tal ha ido el asunto. Vale, bastante bien. Bien, he estado viendo un poquito que tenemos por aquí. He estado 45 minutos AFK aproximadamente. Y aquí tenemos pues 9, 10, 11 y lo que se acabe de llenar por aquí. O sea, 11, 12 stacks. 13, 14, unos 15 stacks a la hora. Yo creo que está muy, muy bien. Entonces, voy a pillar todo esto. Y ya me voy de aquí. Vamos a casa a acabar el capitulín. A ver, voy a tirar esto por aquí. Es que quiero llevármelo todo. Ay, 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 ay. Cuidado. Vale, vamos a pillar esto. Lo dejamos por aquí. Pillamos esto. Y me voy a casa. Acabamos el capitulín allí. Y ya para el siguiente ya tendré el edificio acabado seguramente. Os voy a enseñar el trayecto a casa. Porque para que veáis más o menos lo cerca que estoy. Hoy, si no me pierdo, que yo soy muy dado a perderme. Y ya me he perdido. ¿En serio me he perdido ya? Sí, vaya que sí me he perdido. Por aquí, ahí está. Madre del amor hermoso. Bueno, está muy cerca. Estará 200 o 300 bloques en aquella dirección. No tiene más. Llegamos al mundo de noche. Y esto me recuerda que estaría muy bien ponerle iluminación a los edificios. ¿En serio? Llevo tres días sin dormir. Raro en mí. Raro en mí porque yo siempre duermo. Esto a lo mejor ha sido de estar en el Nether. Muy raro me parece. Que hayan pasado tres días y yo no haya dormido. Pero mira estos que rápido van. ¿Hola? Ah, bueno. Cuando bajáis no sois tan rápidos, ¿eh? No sois tan rápidos. Ven por aquí. Dame las escamas. Bueno, ya que están aquí. Voy a aprovechar para conseguir unas cuantas escamas. Porque estos materiales es algo que no se consiguen todos los días. No son excesivamente útiles. Pero bueno, son gratis y los quiero. Y bueno, pues granja de Blaze es completada. A partir de ahora, cuando quiera hacer cosas así, de quemar muchos ladrillos. Porque seguramente hagamos más edificios a lo mejor de este material. O de otro material que también se quema. Entonces, cuando necesite quemar muchísimas cosas. Ya podremos sustituir el carbón vegetal por las varas de Blaze. Que cada vara de Blaze quema ni más ni menos que 12 objetos, creo. El carbón quema 8. Es bastante más eficiente. O sea, salimos ganando por todas partes. Pero lo que más me interesa a mí es que los consigo AFK. En los momentos en los que a lo mejor estoy jugando. Pero no puedo jugar mucho. En esos momentos me pondré a conseguir varas de Blaze. Y tendremos combustible para el futuro. Esa es la intención. Y bueno, una vez hecha la granja de Blaze. No esperaba que este capítulo fuera técnico. Pero creo que hemos hecho un gran avance. Voy a acabar esto entre capítulos. Por mi cuenta no queda mucho. Lo voy a hacer un poquito más grande que el otro edificio. Si este edificio llega hasta aquí. Pues a lo mejor le haré una planta más. Acabaré de quemar los materiales que necesito. Acabaré este edificio. Y ya me pondré con el siguiente capitulín. Que no sé qué vamos a hacer. Pero como este ha sido un poco técnico. El siguiente dedicaremos a hacer un par de construcciones más. Así que nada. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado. Para cualquier duda, sugerencia o comentario. Tenéis la cajita ahí abajo. Le podéis dar un like. Y suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente capitulín. Chao, chao.